Vuelvo a enamorarme de ti Cada día que te veo más, tú me miras con esos ojitos Que me dan mucha felicidad Es el día que te conocí, mucha alegría sentí yo en mí Tú me llenas con tus dulces besos, que yo jamás quiero vivir sin ti Mónchate, mónchate con un besito, que no ves que yo te necesito Ven a cobijarme con tu calor Mónchate, mónchate con ese cuerpo, ese cuerpo que tanto deseo Me vuelvo loco cuando tú no estás Mónchate, mónchate con ese cuerpo, ese cuerpo que tanto deseo Vuelvo a enamorarme de ti, cada día que te veo más Tú me miras con esos ojitos, que me dan mucha felicidad Es el día que te conocí, mucha alegría sentí yo en mí Tú me llenas con tus dulces besos, que yo jamás quiero vivir sin ti Mónchate, mónchate con un besito, que no ves que yo te necesito Ven a cobijarme con tu calor Mónchate, mónchate con ese cuerpo, ese cuerpo que tanto deseo Me vuelvo loco cuando tú no estás Mónchate, mónchate con un besito, que no ves que yo te necesito Ven a cobijarme con tu calor Mónchate, mónchate con ese cuerpo, ese cuerpo que tanto deseo Me vuelvo loco cuando tú no estás Mónchate, mónchate con un besito, que no ves que yo te necesito Mónchate, mónchate con un besito, que no ves que yo te necesito